Música 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 De ahí viene otro tema en 1994, mismo disco Para todos ustedes De los clásicos de la música rondeña Mismo disco, diferente tono, diferente canción Esta se llama Extraña Manera Música Yo no entiendo tu forma de ser Mucho menos tu forma de amar Dime, no me quieres, ya luego te das Extraña Manera La tuya de amar Te leas al cielo por tu ojos Quiero ver la ciudad en mi corazón Así volviera a respira De la misma manera La tuya de amar Te leas al cielo por tu ojos Porque desde el instante La rienda de tu amor Voy a ganar Que no te guste De que la sol te das Extraña Manera La tuya de amar 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 Gracias por ver el video.